Bueno mis amigos, no hay duda de que existen historias que aún nos pueden sorprender. Gente que tiene mucho que contar y ojos que han visto muchísimas cosas. Imagínate qué bendición. Y ese es el caso que hoy nos tiene Lilia Rodríguez desde México sobre una señora con una historia muy especial. Vamos a verlo. Tal vez su jovial figura dentro de su vejez no refleje toda su grandeza. Sin embargo, estamos frente a la mujer más vieja de México, de América Latina y quizás hasta del mundo. Se trata de Leandra Becerra Lumbreras, quien el próximo 31 de agosto cumplirá 123 años de edad. He aquí su acta de nacimiento fechada en 1887 en el norteño estado de Tamaulipas. Su estado natal, pero quien desde hace más de 40 años reside en Jalisco. Yo no sé canciones, mi hijo. El que sabe es Sebas. Ese sí sabe mucho. Al mencionar a Sebas, doña Leandra se refiere a Sebastián, el más joven de sus cinco hijos. Todos ya fallecidos. De hecho, era con quien ella vivía. Ella recuerda mucho al señor Sebastián, debido a que su mayoría de tiempo, es decir, de los 110 hasta ahora, había prevalecido con él. Vive con uno de sus nietos, quien con el apoyo de otra bisnieta la cuidan rodeada de familiares. Aunque tuvo cinco hijos, desafortunadamente no se sabe con exactitud cuántos descendientes. Cinco hijos y una de sus hijas que tuvo diez, ya tuvo nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces allá en el norte de donde ella es, pues no tenemos idea de cuántos hijos, ni nietos, ni tataranietos. Ya tiene más de tataranietos, pero no sabemos, son muchos, la verdad. La mayor parte del día la pasa sentada en esta silla de ruedas. Aunque no escucha mucho y a pesar de su longevidad, doña Leandra habla muy bien. Camina lento y con ayuda. Despierta muy temprano, ya la levanta mi mamá a desayunar. Desayuna, pues, de su huevo o quesadillas o frijoles. El próximo 31 de agosto, su familia no dejará que su cumpleaños pase desapercibido. Definitivamente, un gran motivo para celebrar. Si las personas que no son familiares de ella están orgullosos de que si es de Zapopan tenga esa edad, pues, ¿cuánto más nosotros que somos su descendencia? Guau, 123 años va a cumplir lo que habrá visto esa señora ya. Los cambios tecnológicos, los cambios de la historia. Las guerras, las dificultades, las cosas. Tú sabes también, la parte triste de todo esto, a veces uno durar tanto tiempo, es que tuvo que enterrar a sus cinco hijos. Eso debe ser corto. Cuando, cronológicamente, a uno le gusta siempre ser el que muere antes de ver a un hijo de uno muerto, ¿no? Sí, lo que me sorprendió también fue la manera en que ella todavía habla, o sea, todavía es coherente en sus palabras. Y se ocupa y se alimenta. Sí, sus cafetitos, sus chocolate calientes, sus quesadillas, sus frijolitos, qué hermosas felicidades. Y qué rico poder llegar a esa edad en compañía de todos sus seres queridos. Tú sabes que tener nietos, tataranietos. Nietos, bisnietos y tataranietos. Y después le llaman a otros que en Puerto Rico le decimos chornos, que son los hijos de los tataranietos. De verdad. Y dicen que después de esos chornos, ya tú no quedas familia. Por alguna razón ya tú no quedas familia del tiempo que has vivido. ¿A ti te gustaría vivir tantos años? Fíjate, si es una calidad de vida así, sí me gustaría. Si tuviera la calidad de vida ahora. Si voy a estar en otras condiciones o mucho más lento o con las facultades mentales malas, no me gustaría. Pero mira, vamos a un mensaje y regresamos con mucho más de Despierta América. Sí se puede. Sí se puede.